Tú tienes un lugar en mi cora donde vas a estar Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo hay pues eres tú, baby Y si lo hay pues eres tú, baby Buen día, buenos días revistísticos Pues nada, ya vamos hacia el kiosco Hoy vamos todos, ¿estamos todos? Sí, sí Hoy estamos todos, los nenes, los cuatro y yo Entonces nada, vamos hacia el kiosco Y os cuento que revistitas han llegado hoy revistísticamente Hoy jueves, ahora nos vemos Bueno, os enseño por aquí la clara Que se esperaba con ventilador Y parece ser que ha llegado con una crema de manos de Caudalie Por lo menos aquí, pero bueno, ha llegado con regalo Sin regalo Y luego la telva Parece que han llegado más hoy de las tres que se esperaban Que trae los bolsitos ¿Vale? A ver cuál es el que me llevo Para lo del sorteo En verde, ahí lo veis Es que están ahí metidas Con rayitas amarillas y las cuerdas azules Ahora me decidiré, a ver cuál cojo La Woman Pocket Madame Figaro, Figaro, Figaro Que trae un protector solar Esta sí me la voy a llevar Bueno, ahora os voy enseñando cositas Por aquí también hay un montón de revistitas infantiles Ahí veis Ahora en casa las enseñaré con más detenimiento Pues enseño que la Woman Grande Tiene dos modelos de bolso, ¿vale? Por lo menos aquí han llegado en dos colores Aunque ahí parece ser que hay tres ahora en casa Los enseñaré en la foto Me voy a llevar el de las florecitas Así que me parece más mono Ahora os lo enseño todo en casa Bueno, ya estoy por aquí, estrellas Menuda sudada he cogido Con todo Luego he dejado a Rubén ya en la guardia Y digo, ahora ya para casita Enseñar las revistas A mis estrellas y a mis estrellos Bueno, que sepáis que en este videíto Ahora me pondré un poquito de polos Porque traigo unos brillacos del sudor No es grasilla Es en plan sudor Pero bueno, no me voy a desmaquillar aún Si como quien dice me he maquillado hace un rato Voy a sellar con un poquito de polvo Me vais a permitir Y ponerme algún pintalabios y ya está Me maquillé Otra vez tenemos la tos en casa A veremos, a veremos Que la semana que viene tienen un cumple del cole Y los quería dejar Como ya le queda a Rubén muy poquito de guarde Quería dejarlos en las últimas fiestas Estas que hacen en plan chulas En la guarde del agua y eso Pero, o sea, si están resfriados, no Bueno, de pintalabios ¿Cuál se pone la mamá, Arianna? ¿Cuál se pone la mamá? A ver Este es el mismo de ayer El que ha salido primero Y hoy Vamos a riegar Sin perfilador Ajá Para tener un poquito de buena cara ¿Habéis visto la diadema de Mercadona? La diadema cocivo del Mercadona Que aún sacaban Accesorios de pelo No me ha cogido muy bien el labial Es el mismo de ayer El color fix de Mercadona El 13 Ella ha querido entrar Porque está con mucha ilusión Aunque su hermana lo ha Déjame la revista, cariño Que os he comprado Ahora os enseño enseguida Todas las demás revistas Que les he pillado para las dos Para que compartan Porque ayer mismo Ya en el pepco Lo que pasa es que lo lleva puesto Y no os puedo enseñar A ver si Como lo podemos enseñar Sin que salga Tu cara Le he cogido unas gomitas de pelo Ay no se ven Mirad de colores Que llevan unicornios Y llevan trencitas Y llevan unicornios No te la quito Que si no te fastidio Y ahora les he cogido Esta revistilla de Gaby Que esto es una serie de dibujos De la tele Pero vale 6 euros Y digo mirad Una para las dos Que ayer ya os compré Ese coletero En peco Que entré y me enamoré Y cuando vinieron de casa A mi madre Se llevaron una sorpresa Ay mamá que bonito Y les hice unos pirriquis Con los colorines Estos del pelo Y hoy he visto esta Que esto es que está cortado por aquí Pero esto es más largo Y lleva azul Verde y morado Vale Y esas tres Se las ha quedado Dayana Que son más sus colores Y esto es para la otra nena Mirad por si os interesa Tenéis niñas y os gusta Es pelo de ese artificial Esto ni se os ocurra Toma la revista cariño Ni se os ocurra Plancharlo con plancha Ni mucho menos Si lo laváis Se deja secar Ahí te las pongo Amarilla Que ya lleva pasa amarilla ¿Dónde quieres la naranja? ¿En este lado o en el otro? ¿En este? Sí Ay el naranja Es que le cambia la cara Cuando oye naranja Y el rosa Con la amarilla Toma eso Por si te las quieres Luego quitar y poner ahí Es que queda chulísimo De verdad Le ha quedado un pelo Porque al llevar el pirri Como ahora tienen la melenita Pues le cae toda la fuente De mecha Un acierto Me ha encantado Bueno vamos a empezar Menos mal Que yo les he cogido A mis hijos ya Que vendrán en camino Los ventiladores del Sein Estos que son recargables Porque aquí por lo menos Los ventiladores Que se esperaban de Clara No han llegado Ya me diréis a vosotros A vuestro punto de venta De donde seáis De la localidad Y del sitio que seáis Que os ha llegado Pero aquí ha llegado esta crema Que yo la tendré por aquí Ya la tengo Esta va a pasar para el sorteo Vale De Caudalie Es buenísima Esta crema De manos y uñas Y además creo que esta es más grande Que la que dieron la otra vez Si no estoy mal Esperad me voy a traerla La mía Como veis está empezada De otra vez que salió en la revista ¿Qué pasa? Mira el tete ¿Ves a los tetes ahí? Están sentados Viendo la tele Ay de verdad Ya los tengo ahí sentados Viendo la tele Gracias a Dios Ya les tengo dados El desayuno Bueno gracias a Dios Y a mí que lo he hecho Ya les he dado El desayunar y todo Bueno esta es la que va Para vosotros Para el sorteo Caudalie Sabéis que es una de mis marcas Favoritas Sabéis que soy mucho De Clarins Caudalie Y Nuxe Me encantan esas tres marcas No es ningún misterio Luego ya soy Supermercadonística Hasta la médula Empedernida Y también de Essence ¿Veis? Tengo unos extremos El punto más alto Y luego el punto intermedio Que es Mercadona y Essence Pero vamos Que hay variedad de marcas En la vida de Estrella Paroncete que ha entrado a mi hija Que con las otras mechas Dame, dame Ah no El cartón Era para juntarlos Para que veáis que venían Las otras tres Con estas tres Sí Mirad ¿Veis? Es que esto ha sido partido Para la mitad Para cada una Bueno, ahí van las tres Que le he puesto ya a mi nena Y ahora estas tres Que se las voy a poner a la otra Voy a ponérselas Que si no No puede vivir Y continuamos con las revistas Ha sido un poquito despagante Estrella Pues por el motivo De que no viene Con el ventilador Son ocho euros ¿Vale? Si alguna revista Os gusta Y queréis ir al kiosco Corriendo veloces Como unas insensatas A por ella Pues hacer captura De pantalla Ya os digo yo Que la Clara que ha llegado Con la cremita De manos de Caudalie Por si lo queréis Pescar Y ir al kiosco A por ello Y ya está Ahí viene con un suplemento De cuerpo y mente ¿Vale? Un suplemento No, esto es la revista No es un suplemento ¿No? Esto creo que es la revista A ver Cuidado exclusivo Para tu piel Pac belleza En fin Cuerpo y mente Ahí la veis ¿Vale? Las voy a dejar juntitas Para saber Cual es cual Y ya mirad Es que ya Llega a un punto Que una ni se fía ya De los avances Que pone aquí dentro Porque luego mirad Lo que ha llegado Ha llegado muy diferente Si veo por aquí dentro Cuando la repase Que avanza regalito Os comentaría por comunidad O en otro videito Sabéis que luego Con más tiempo Yo las reviso Cuando tengo un rato Por la tarde Lo que sea Bueno, la telva La telva Si que ha llegado Con el regalo prometido Que son esos bolsos De ahí En diferentes modelos Vale 6,50 Los precios Escuchar 6,50 A ver Os enseña el bolsito Todo esto Vais a tenerlo En el sorteo Solo me tenéis Que dejar el comentario Con estrella Participo Y el nombre Y las dos iniciales De los apellidos Y las iniciales De los apellidos Entonces yo ya sé Que queréis participar Y de aquí una semanita O a lo mejor Un poquito antes Os hago la resolución Del sorteo Y ya la semana que viene En cuanto pueda Tengo que enviar Los regalos De las revistas De la vez pasada Y ya tendré que enviar También estos pronto Entonces pues eso Mirad Es de la marca Gimba No Bimba Gimba 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 Vale Mirad Lo tenéis Os lo he enseñado un poco Como he podido En el kiosco De rayitas Yo he cogido El que más me ha gustado A mí Como es para el sorteito Pues en realidad A mí me ha dado un poco igual Porque a mí en realidad También me gustaba mucho Este naranjita Además mi hija es mucho de naranjita Pero es un bolsito muy pequeño No sé el resultado Que podría dar en casa Y como voy bien servida De neceseres Pues no me muero por un bolso Os lo voy a enseñar Y así lo veis ¿Qué quieres el cartón? Para qué cariño Toma Mi hija quiere el cartón Que tranquilito está Roberto Pero porque es temprano Ahora luego ya enseguida Él se activará Pero rápido Seguida sale por aquí La Madame Figaro Woman Madame Figaro Y cantamos Es chiquitín Pero es como plastificado Así que a lo mejor Podría servir Para los que no seáis muchos en casa Para llevar la merienda Y ponerle a lo mejor Una pila de estas De placa de hielo Y llevar aquí algo fresquito Es buenísimo La verdad que me encanta Así que me gusta mucho Pero yo tengo dos neveritas De estas Y como es un poquito más grande Porque somos más en casa Yo necesito una más grande Porque con esta Me cabe lo mío Lo mío Y lo de ella Con lo de ello Y ya está ¿Veis? Es como plastificadita Entonces A lo mejor Si queda resultado No sé si llegaría a chorrear Si le metéis algo Con una pila de hielo Y el bote O lo que metáis de botella No creo No lo sé Pero es buenísima Que sepáis que este bolsito Va para el sorteo Con la telva Vamos a mirar dentro Si viene alguna muestra En plano Alguna cosilla Para informaros Con telva Parece ser Modelitos Extrasmóticos Los que queráis Que lo que diría Mi padre ¿Quién se pone estas cosas Para salir a la calle? Yo por lo menos no Ni siquiera para ir A hacer la compra O a por el pan Unos modelitos Un poquito Pero bueno Son de diseñadores Es normal Tienen que inventar Y arriesgar Y quien no arriesga No gana Pero yo ya os digo yo Que conmigo Yo no me pondría eso Para salir a la calle Y por ejemplo Esta falda que estoy viendo aquí Pues tampoco En fin Ya la miraré con más tiempo Y os avanzaré Si pone algo Sobre los regalos De las siguientes semanas Bueno Con la Marie Claire Esta bolsa ya ha venido Que por cierto Se la di a mi madre ya La otra vez Se la regalé Que era con rayas naranjas Y rosas También estaba Y fucsias Naranjas y fucsias Y por cambiar un poco Aunque sea para el sorteo Digo voy a coger Esta que es más mona Como en moradito Y en verde Para mis estrellas Y mis estrellos Que ayer estaba diciéndome Una amiga Ay mujerón Que lástima Que no te estás quedando Últimamente Con los regalitos De la revista Digo Es que yo Tener de cosillas Tengo En casa somos muchos Tampoco es que tenga Mucho sitio Entonces Como os digo 6,99 Vale La telva Ay la telva Jolín la Marie Claire Ay la Marie Claire Por favor Estrellas No os confundáis Por mi culpa 6,99 Revista Marie Claire Con la bolsita Es mona Y aquí te pone la marca Mirad ¿Veis? Es de asa Bastante larga Para colgártela Si quieres en el hombro Y super espaciosa Por dentro Y yo le decía A mi amiga Digo Sí Digo Pero ¿Sabes lo que pasa? Que el ansia viva Es muy mala Y luego llega un punto Que te das cuenta Que tienes que elegir O quedarte con unas cosas Y otras no Salirte de casa Y luego también decía ¿Cómo venimos al mundo? Estrellas En realidad Nosotros Llegamos al mundo Sin nada Desnudo Sin nada Cuando nacemos ¿Y cómo nos vamos De este mundo Cuando nos morimos? Pienso que nos morimos Y nos vamos sin nada No nos llevamos nada Lo más bonito que nos llevamos Va dentro Por ejemplo Recuerdos Que cuando te mueres Seguramente no te acuerdes de nada Pero Vivencias Recuerdos El amor Cosas que no son superficiales En plan Materiales Entonces Llega un punto Que en Este punto de mi vida Que me doy cuenta Que las cosas Son solo materiales Y puedo hacer feliz A alguien de mis estrellas Y mis estrellas Que me veis Y me tenéis un cariño Como es recíproco Hacia vosotros Y os lo puedo devolver Por ejemplo De vez en cuando Haciéndose un sorteo puntual O mientras pueda Pues os lo voy a devolver Y ya está Porque estoy muy agradecida Con vosotros Os lo tengo que decir Que veáis mis vídeos Que compartáis Que os suscribáis Que dejéis comentarios Es que me animáis La verdad Que muchísimo Cuando me dejáis comentarios Haya un sorteo Me encanta leeros Dejéis comentarios Compartáis Si podéis ver los anuncios Súper agradecida Os lo digo De corazón estrellas Entonces Mientras pueda estrella Os traerá el sorteito De las revistas Y de las cositas Mercadonísticas Que pueda Bueno pues Por aquí dentro Muy pelaica Muestras no veo Estrellas Que queréis Que os cuente Que queréis Que os diga Muestras no veo Pero si veo El avance De algún regalito Ya os digo Que luego la veo Hoja por hoja Con más paciencia Porque ahora Si no se me echa El tiempo encima Me van a pedir Enseguida almuerzos Y todo Entonces Bueno Voy a sacar de aquí Una cosa Que os va a gustar mucho Y diréis Que es estrella Que es Os he enseñado Un poquito allí Los dos bolsos Que han llegado Porque en el kiosco Que yo voy Estaba solo El de rayitas negro Y veis Y este Pero he cogido este Que este creo que fue El que elegí A conjuntos Del neceser La otra vez Lo que pasa Es que ese Es la gran pena Que es para la persona Que le tocó El sorteo La otra vez Entonces Pero bueno El bolso está muy chulo Aunque no esté El conjunto del neceser Es monísimo ¿Vale? Y lo tenéis En esos modelos Como el neceser En el fosforito El de rayitas rosas El azul que es este Y el de rayitas negras Incluido Si ahora enseñamos Esa cariño Tranquila Y la woman Madame Figaro 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 A O U ¿Quieres cantarlo tú cariño? A ver que te oigan Y viene con otro regalito Ahora os lo enseño Venga va Anímate Woman Madame Figaro Figaro O 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 No esperar que era Woman, Madame, Fígaro, Fígaro, Fígaro No sé si lo hemos hecho bien Pero aquí está, lo hemos hecho A estas horas no me pidáis más Bueno, ahí veis los modelos de bolso Eso lo quieres también, de verdad, hija mía Lo tuyo es el ansia viva personificada También lo has heredado de mí Esperemos que luego se te cuelgas un poco No, no, el bolso ese no es igual que ese Os he dicho el precio, ya me has despistado Aquí no pone nada en el cartón Pero bueno, aquí lo pone en la revista 5,95, Woman, Madame, Fígaro, Fígaro, Fígaro Oh, ah, uh, 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 uh Parecemos perrillos Os quiero cantándola, eh, por favor Estrellad la canción Ay, de verdad, qué ruido vas a hacer Y que es un inquiete con el bolso Pero os lo quiero compartir Recordad que ahora os enseñaré Los regalos de revistas que han salido anteriormente Que también van para el sorteo, ¿vale? Muchísimas ganas de que os toque alguna o alguno que me veis Y con muchas, o sea, qué bonitos estos Este, la verdad, es que es una preciosidad Es como de loneta la tela Como así, algo doncillo, no sé Y lleva asa larga, como veis Y asa corta Monísimo A juego con el neceser No os digo en él, lo digo todos Que se le hanganchado en el pelo a mi hija La bolsa de la Marie Claire Bonito, bonito Mirad, estrellas ¿Lo veis? Ahí lo veis Precioso El bolso de la Madame Uy Figaro, Figaro Bueno, vamos a echar por aquí un ojo A ver si hubiera alguna muestrecita O algo interesante Pero parece ser que no Revistísticamente No, no me rompa ninguna revista Que son para enseñarles a la mamá Vamos con la L Que mi hija me ha movido todo el bolso Este sabéis que venían más colores Creo que era naranjita Amarillo A elegir, ¿vale? La cartera del verano No sale foto aquí Pero bueno, como estaréis cansadas De ver la foto de todo Que os puse en comunidad 5,95 ¿Vale? La L Mi hija está con el cartonaje Como un lío Luego cuando vayamos a por el Rubén Lo echamos todo a lo del cartón Y el plástico Al plástico Y madre mía, Ari La que estás liando Bueno L ¿Vale? La grande El grande Hemos dicho el precio del grande 5,95 Con el neceser de rayitas Os lo saco y os lo enseño Pero que también va para el sorteo De uno de mis estrellas O mis estrellos que me veis Estad atentas al canal Que igual en cualquier vídeo A lo mejor Si veo que me da bien el vídeo Y tiempo y tal Os meto la resolución De este sorteo ¿Sabéis? Bueno He cogido el azulito Me ha gustado mucho Y con estos tenéis que aguantar Para el sorteo ¿Vale? Porque es el que yo he elegido Con el ansia viva Este es la misma tela Que lo del abono Que os acabo de enseñar Lleva hasta esa larga Que permite meter ahí la muñeca O lo que queráis Y es así ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Un neceser normalito También os puede servir Como bolsito de mano ¿Vale? Es muy mono Bueno La L Vamos a mirar Revisar una revisión Así rapidística dentro Esto que parece Que es alguna muestra No lo es Es Propaganda de joyería ¿Vale? Sin más A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? En plan muestras Nada, nada, nada Ni tampoco veo por aquí El avance del mes que viene Pero ya os digo Que yo luego Con más paciencia Le meteremos mano Hoja por hoja Y miraré Y si os tengo que informar De algo Informar de algo Os informaré De momento no veo nada ¿Vale? La del dentro Nada más que el neceser ¿Y qué me queda ya de revistas Por enseñar? ¿Os estrellas? Han llegado todas Yo esperaba el día 22 A lo mejor A ver cuál era La de Locatriz A lo mejor La que llega el día 22 Que creo que es El martes O el lunes A esperar que busque la foto que tenía Si esta El 22 de agosto Mirad Que la tengo ahí en el móvil El 22 de agosto Entra esta La InStyle No sé por qué Ella sola El día 22 Eso estrellas Que he hecho un cambio de batería Que me he quedado sin batería ¿Vale? Deciros eso Que el día 22 Aquí por lo menos No ha llegado aún Mirad Se espera Ah El 22 Pero el 22 Pero el 22 de agosto Entonces La InStyle Es que se ve que será lo mejor bimensual El 22 de agosto Entonces seguramente salgan todas El 22 de agosto Porque si está programada La InStyle El 22 de agosto Se espera la de La InStyle Entonces será La InStyle El 22 de agosto La que trae las cositas de Catriz ¿Vale? Entonces ya no se espera Yo pienso el día 22 Ninguna más Bueno vamos a continuar Regalito de Nowbuy Este serum yo lo he probado Si es el mismo Creo que tuve yo Un gotero O en formato de PAM En formato de PAM Que es el que luego le ponía La base Coverfield del Mercadona Me gusta mucho este serum La marca Nowbuy Es muy buena marca Y es certificado por Ecocet Pero bueno Como yo ya lo he probado el serum Pues nada Cuando algún día quiero comprarme otra vez El serum de Nowbuy Me lo compro y ya está Y si no el de Feel Free Que también me encanta Y creo que lo fabrica Si no tengo entendido mal Creo que sí El mismo laboratorio 3,50 El Pocket 3,50 Lo voy a abrir Para que veáis el serum de Nowbuy Y os digo el tamaño Lo de dentro Pues es lo mismo que la otra El Recordad 3,50 El Con el serum de Nowbuy ¿Vale? Estrellas, estrellos Comentario Estrella participo El nombre Las dos iniciales de los apellidos Para yo luego elegir Entre los comentarios Aleatoriamente El ganador Mirad Este es el serum Y trae 30 mililitros ¿Vale? El serum que trae la El Pocket Este Por si la queréis pillar Nos dice ¿Qué nos dice de él? Ya es que hace tanto tiempo Que lo probé Lleva a ser un renovador Avena, salvia De drago Y ácido y alurónico Me acuerdo que era ligerito Y dejaba la piel bien Toda la línea Yo la he probado en su día Os hice un vídeo Y me gustó Certificado por ECOCER Y ya me queda Y ya me queda por enseñar Revistísticamente Dos Dos ¿Vale? Vamos allá La Woman Madam Pocket Que me la dejo para el final Para cantar otra vez Con la excusa tonta De que está ahí Pues la Otra vez En fin Y luego la Telva Pocket Que la Telva Pocket Os enseña en el kiosco Que venía con dos modelos más De champú Hidratante Purificante Creo que era Y este que he cogido yo El de brillo ¿Vale? Como es para haceros el detalle A la que gane el sorteo El champú vegano Que cambiará tu pelo Creado por peluqueros Authentic Beauty Concept Dos con cincuenta Yo estoy muy contenta Con los champús que uso De Procis Entonces no No pasa nada Pero bueno Que por si lo queréis probar A la que os toque O el que os toque Pues lo tenéis en el sorteito también Treinta Cincuenta mililitros ¿Vale? A ver a que huele Ansia viva Por lo menos por olerlo Fresquito Muy rico Huele fresquito Como herbal ¿Vale? Huele herbal No he metido la nariz ni nada Simplemente de lejos Un poquillo Bueno de lejos No tan lejos No ha caído ningún moco Ni nada ¿Vale? Estrellístico Además si cae Tenéis un recuerdo Para la posteridad De estrella Ahí Físico Ya no es solo Material Sino un moquete dentro Es un recuerdo Muy bueno mío Es broma Estrellas Es broma Bueno pues nada La elba La elba Ay por favor La telba Dos con cincuenta Lo mismo que la grande Por aquí no se ve Nada 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 No quiero hacer una revista Hija Ni la tuya Si tiene algo para pintar La de las muñequitas Esas cosas que compran Y ya para terminar Hija Acompañamiento Que es la pequeña La misma que la grande Woman Madame Figaro 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 Como es Si le sale mejor Que a mí De verdad Esta es Interesantísticamente Bastante Interesante Dos con noventa y cinco Y nos trae un protector solar Muy raro Parece en broma ¿No? Ay este me ha gustado Me ha gustado Para probarlo yo No sé Pero es que estoy tan obsesionada Con el Ay con el de Jolín Con el de Sbeltia Que lo tengo por ahí detrás Que me lo puse esta mañana Que tampoco me voy a arriesgar Pero este es como para llevar en el bolso Y reaplicarte la protección solar O si no llevas protección Es muy chiquitín No sé Igual si que si tengo un rato Me acerco y me pillo uno para mí Este es para el sorteo Pero si me da alenazo No lo he pensado Lo he pensado ahora Mirad Así he pensado Mucho me tiene que gustar un regalo Para que coja para vosotros Y para mí Mucho, 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 mucho Si no Y porque esto veo que no ocupa mucho espacio Si no tampoco Mirad ¿Veis? Ahí pegado va Seguro que lleva el típico Esto sí que es un moco El típico moco de silicona Mi hija lo quiere Que mola mucho Para hacer así bolica Toma A folica hija En eso salía tu madre La bolica esa siempre me ha gustado A mí Y de pequeña Sabéis con quién lo hacía Con que lo hacía también Decidme si alguna vez Lo habéis hecho Alguna vez comiendo No se os ha salido del plato Es una guarrada máxima Ya lo sé Pero todos hemos sido niños Y hemos hecho algún empastre Y cogía de la mesa Cuando estaba comiendo Un granico de arroz De estos que se salían Y empezaba a hacer así Y se quedaba así En plan plastelina Y me gustaba Plastelina O plastilina Plastelina creo que En fin Ahí lo veis Sabéis lo que voy a hacer Porque tengo mucha Sé que no os va a importar Solamente darle un pan Para ver cómo es el producto ¿Vale? Es Un spray Pocket Un Sucur Uva Uva Más UV Invisible Visible Y infrarrojos Protege de los rayos visibles Infrarrojos Hidratante Vale para bebé Niños Y adultos Baby Chilt Y adulto Vale Vamos a ver Pues es bastante Liquidillo Y transparentoso No sé hasta qué punto Esto será muy protector Pero bueno Si es 50 más Un olor muy agradable Ya os digo que Para llevar en el bolso Que no ocupa casi espacio En plan por si no te has puesto Protección solar Me ha llamado la atención Por el espacio que ocupa No es por el producto en sí Que tampoco tiene pinta De ir mal La marca es CSVR SVR ¿Vale? Luego revisaré Porque ya no me acuerdo Que regalo va con cada revista Este de la Woman Madame Figaro 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 O U Sola ¿Vale? La mini 295 Y deciros que he tenido Un fallo estrellístico No sé qué revista era Creo que la Woman Del bolso grande ¿Verdad hija? Era la que llevaba Este bote Que no lo he enseñado El bote Ha sido un fallo Porque lo he puesto aquí apoyado Pero bueno Me lo vais a perdonar Y si habéis visto La revista cuando la he sacado Seguramente que habéis visto Con qué revista iba Luego cuando esté editando Si encuentro con qué revista Iba este producto conjunto Os lo pongo por aquí abajo Se me ha pasado Estrella Se me ha pasado Por lo que estoy Es un acondicionador Instantáneo Bifásico No se ve bien Un acondicionador Instantáneo líquido Tiene muy buena pinta Que trae 70 mililitros Y a mí la marca Saler Me encanta Yo la he probado En peluquería Y es Las proteínas de seda Sobre todo Que es una cremita Que no se enjuaga Que la tienen en Amazon Y en peluquerías Y en tiendas de peluquería Es buenísima Para el pelo La verdad Que esa mascarilla Era muy buena Y desenredaba el pelo Y lo mejor Es que no la tenías Que enjuagar La Saler 21 De proteínas de seda Entonces Eso Pues que lo sepáis Que lleva Que lleva Filtro solar Sin enjuagado Ácido hialurónico Y microalgas Agitar Lleva dos fases No Según pone aquí Lleva tres fases Tres fases Lo que pasa es que al ser azul La botella no se ve Pero bueno Interesante producto ¿Verdad? Pues nada Estrellas Y con esto Y un bizcocho Si os requiero Os mando un besote Muy grande Ya no se si tocaros El pito Ya en el siguiente vídeo Pero tenía mucha ansia Viva hoy De tocar el Titanic Ya os lo he dicho Ya no me vais a poner En comentarios Que canciones Si voy a tocarlo Me han trao muchas ganas Me encanta Sabéis que es mi favorita El Titanic El día que aprenda A tocarla con la flauta Que nunca tengo tiempo No sé qué haré con mi vida De verdad Seré muy feliz Por cierto Vi el otro día Que me saltó un videito En Youtube Y me puse muy triste Que es el indión Que canta de muerte lenta La canción del Titanic Y todas las que cantan Se me pone piel de gallina Que padecía una enfermedad Muy fastidiada De verdad Si es que Por eso os digo siempre Hay que vivir el día Y el momento Ay que lo he olvidado Estrellas Que tengo por aquí Voy a compartirosla Porque mirad Es que además no llevo nada Está mi hija Bien Bien Porque tenía mucha ansia Viva de ver Que había en la cajita De los avalorios De campanilla Os dejo siempre lista Ahora Esta selladita Como veis Os la enseño por este lado Porque por aquí está La dirección de ella Y la mía Entonces Por eso Voy a compartiros las cosas Son pendientes Personificados Que los ha hecho Que se lo he dicho yo Que los quería así Entonces Vamos a ver Os dejo siempre lista Ahora de la persona De los avalorios De campanilla De Toñi Por si queréis pedirle algo ¿Vale? Preciosas Las cositas Que hace Y lo que es La presentación Del envío Mirad Los avalores De campanilla Salen muy bien De precio Las cositas Encima si decís Que vais de parte De estrella Os va a hacer Un descuentito De verdad Se ha aportado De verdad Esta mujer Un besote guapa Que me emociono Que haya gente así Aún Es que hace mucha falta La gente buena En el mundo Mirad Me ha enviado Una tarjetita Con unas mariposillas Esta es una carta De agradecimiento Para ti estrella Ay que me emociono Que confiaste En nuestra marca Y decidiste Adquirir nuestros productos Toma hija Y aquí te pone Cómo mantener Las joyitas Deciros Que para mantener Las joyitas Y las Bueno joyitas Las cosillas Que hace Simplemente Tenéis que Lavarlo con agüita Y jabón Que no os toque Con perfume Ni colonia Ni con nada más Vale Para que no se estropee Ahí tenéis Todo 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 De cómo mantener Pero como ya os lo he leído Más veces Que os he enseñado cosas No voy ahora a leer la carta Pero que sepáis Que son fáciles de mantener Y luego aparte Que mirad Que pendientes De la mujer on power Que me ha hecho Me ha hecho varios Mira ya flipado Solo que los pendientes Y me ha metido Algunos caramelos Para mis nenes Espera Algunos caramelillos Ay Para mis nenes Y viene con una Con el olorcito Siempre bueno Quieres coger algo Es muy temprano Para comer dud Pero la ocasión Lo merece Venga coge uno Ese rosa Como no Bueno hay Unos Dos Para enseñaros Ya os digo Que esto lo ha hecho Porque yo le he dicho Que los quería así Estos Que yo vi el modelo No sé si fue Donde los vi parecidos En Seino Donde Y le dije Me gustaría mucho Sonos así Para el verano Y me los ha hecho De verdad Lo siento Se va a alargar un poco El vídeo De la revista Pero como no sé Cuando os voy a poder Grabar otra vez Porque mañana Tengo otra vez Que ir al cole A papeleo Y historias Toma Toma la cajita Viene todo Mirad ahí dentro Con super bien protegido Con su papelillo La verdad Que es un encanto De persona Y que trabaja Muy bien Os dejo aquí abajo La información Su Instagram Y todo Mirad estos Mi hija se ha puesto En los rosas La cabeza Estos Me enamoré de ellos Y además Vienen cada uno Separados con su bolsita Le dije Algo así con arcoiris Tiene que haber en mi vida Porque mis hijos y yo Nos encantan los arcoiris Yo no era de unicornio Ni de arcoiris Pero desde que tuve A mis hijas Me han cambiado el chip Mirad que preciosidad Todo está hecho Con el material Que ella elabora Las cosas Y sabéis Que es la que hace Las paletitas Estas personificadas Para preparar Mezclas de maquillaje Preciosas Que es darle a lavar Con agua y jabón Y la podéis reutilizar Bueno el arcoiris Vamos a probárnoslos Todos Los vamos a enseñar ¿Verdad hija? Ya que estamos Por favor Contactarles Si queréis pedir algo Que os guste Porque esto es una preciosidad Mirad que arcoiris Por favor ¿Esto qué es? Mujerón ¿Qué me has hecho aquí? Me voy a poner uno Solo para que lo veáis Pero que me los vais a ir viendo Muchos puestos en los vídeos No pesa nada Y es precioso ¿Te han gustado hija? Que bonitos cariño Lo que pasa es que tú Eres muy pequeñita Para llevar esto Tan grandotín Pero cuando seas más mayor Ya sabes que la mamá Lo guarda todo Y lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío No lo tuyo no es mío Lo de la mamá Sabes que sí que es vuestro Mirad que bonitos son Y luego llevan ahí En el centro estas bolitas Y estos también Mirad veraniegos Total Es como ir simulando un coral ¿Vale? Esto es que yo he visto modelos por ahí Que me han saltado bien de 6 No en Instagram Y he dicho Que bonitos estos Para que me los haga ella parecidos Mirad que monos que son Vamos a probarnos uno Y lleva una estrellita arriba Ay de verdad Tienes unas manos de categoría Y lo más bonito es el trato que te da A la clientela Y si le preguntas algo Si no tenéis Instagram Y queréis contactar con ella Preguntarme por Instagram Os facilitaría el número Es que Tengo la patilla esa un poco Y Mirad este ¿Qué os parece? El del coral Que preciosidad Mirad Ya os digo Que conforme vaya cambiando de ropa Y eso en los vídeos Vais a ver que estrella Cambia de pendiente ¿Vale? Ahí Es que son De verdad Y es que la presentación En su bolsita Cada Cada pendiente Luego en su colgador Aseado No Lo siguiente Aseado Bueno y ya Me voy a dejar para el final Los de Mujerón Power Porque obviamente Es el que me voy a dejar puesto Si Si me conoce Y estos Que es que estos los vi Me enamoro Y le digo Me tienes que hacer Unos así Y es que los ha clavado De verdad Esta mujerón Mirad La estrellita En color azul Verde agua Y lo de abajo Con las bolitas verdes De verdad Es como una concha ¿Vale? No concha velasco Que me gustaba A mi me encanta Concha velasco Carmen Sevilla Son mujerones Si no las conchas De la playa Del mar Marinas Mirad Este me queda super guay Con la camiseta rosa ¿Verdad? Que bonitas Son preciosos Arrimamiento estrellístico Mirad Que preciosidad A la que nos interese esto Pues obviamente Ya habréis dejado de ver el vídeo Hace mucho tiempo Cuando os acabo de enseñar Las revistas Pero bueno Como a mi si me interesa Pues os lo enseño Y ya seguimos Con los dos pares De mujer on power Vamos allá Vamos allá Ay de verdad Estos son los que me voy a dejar puestos Que sale la cara Del mujer on power Ahí tal cual Tal cual Tal cual Pero Luego las estrellas También te puedes combinar Se me está cubriendo un caramelete Se me Lo podéis combinar Muchísimas gracias Por el detalle que has tenido Con los caramelillos Y todo Y todo Y todo Es que te has portado De 10 Como siempre Con las estrellas Puedo ponerme uno de cada En una oreja ¿Veis? O las dos estrellas Sin más Mirad Me voy a poner ahora uno de cada Para que los veáis Y luego me voy a dejar los otros Pero las estrellitas rojas También Mirad Y el enganche que lleva Es muy mono Todo parece como de plata Y es precioso La verdad Y tienen un brillaco Madre mía Estás lucido Esta vez la verdad Que me has dejado Boqui abierta A no nada Que si que le da un infarto A mi hija De ver estos pendientes Mirad Que me decís Esto es Y por aquí La estrella Que también lleva El simbolo De la Wonder Woman En fin Se os requiere Espero que hayáis disfrutado Mucho con el vídeo Deciros que os dejo Toda la información De los avalorios de campanilla Y de las cosillas De interés del vídeo En la cajita de info Y si queréis participar En el sorteo revistístico Pues comentario al canto Comparticipo El nombre Y las iniciales De los dos apellidos Se os requiere Un besote Chao Chau 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 Chau